Según el reporte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta este lunes 27 de diciembre a las 2 de la tarde, por el no pago de Aguinaldo, las denuncias recibidas, la región brunca del país es la que reporta la menor cantidad desde que se inició este proceso el 21 de diciembre anterior. Según los datos que fueron suministrados por la institución, a este día la zona sur solo reporta dos denuncias, siendo la que tiene la menor cantidad. Recordemos que estas denuncias pueden ser de cualquiera de los seis cantones de la zona sur, Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Cotobrus. Esta es una cifra mínima en comparación con otras zonas, por ejemplo la central que en este momento contabiliza 102 denuncias, es decir, 100 más que en la región brunca. La Huetar Norte 23, la Chorotega 8, la Pacífico Central 14 y la Huetar Caribe 4. En total ya la institución ha recibido 153 denuncias. Están relacionadas con comercio, agro, construcción, industria, seguridad, servicios, trabajo doméstico, transporte y otro. El medio de denuncias han sido de manera presencial, se han acercado 18 personas, de manera web 215 personas y por medio del chat 37 personas. Estamos hablando de que se continúa con este proceso, recordemos que las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se mantienen habilitadas durante estos días para que aquellos trabajadores que no han recibido el pago del aguinaldo puedan acercarse y presentar la denuncia respectiva ante las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!